Música Decir que FENABIN es un sueño, un sueño hecho realidad. Yo creo que España tiene ya, tiene ya, desde hace algunas ediciones, una feria referente del vino español que es FENABIN. Quiero expresar desde aquí, como alcaldesa de Ciudad Real, mi firme apoyo siempre a cuantas iniciativas se hagan para promover nuestros vinos. Y también, por supuesto, para apoyar al sector vitivinícola. No anhelar ser mejores, sino los mejores, con ambición, con sana ambición. En las últimas décadas, los vinos españoles, y en particular los de Castilla-La Mancha, han alcanzado una categoría excepcional. Yo animo a seguir trabajando, a seguirlo haciendo con el mismo esfuerzo y con la misma ilusión que hasta ahora. Quiero felicitar a los bodegueros, a las cooperativas, a los productores, por el enorme esfuerzo que están realizando para mejorar la calidad. En ese es el camino que tenemos que trabajar. Transmitir más allá de la botella los acordes que tiene cada tanino. Claro, tampoco te da tiempo a viajar a todos los sitios donde hacen vinos, entonces aquí es como reunirlos todos y cómo no vas a aprender. Si buscas vino español, yo creo que este es el lugar para venir a buscarlo. No tiene nada que envidiar a otras ferias. Una feria referencia total y absoluta para los amantes del vino. 278.000 contactos comerciales. Hemos crecido generosamente tanto como un 66% respecto a la edición anterior. Y queremos que haya quien haya en la Diputación Provincial permita que FENAG-BIN, ese milagro calculado desde el primer día, siga existiendo y sirviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!